¿Saben qué es esto? Sí, son las llaves de este apartamento. Mi tiempo aquí en Japón se me está acabando. Mañana es mi último día entero. Hoy es 18 de enero de 2023. Mañana 19 y pasado mañana 20. Me voy despidiendo de esta media agüita. Mi pequeña estancia aquí en Japón ya se está acabando. He hecho un par de cosas en los días anteriores, pero no he podido grabar por cuestiones de tiempo. Y encima más no tengo memoria en mi celular. Así que no puedo compartirles mucho más. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño viaje. Espero verlos la próxima. Me despido, con permiso. Gracias. Esto fue Unico Trayuno en Japón. Voy a tomar un video rápido porque estoy haciendo una colaboración. Adivíname a quién me encontré. Hola, friquisillo de Laberno. Hola, friquisillo de Laberno. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal por aquí? ¿Qué haces aquí en Japón? Yo estoy de paseo. Pues bien, pues yo. Yo estoy trabajando. Es un placer conocerte, Rassi. No sé qué decir. Se siente tan surreal conocer a alguien de Internet en la vida real. Así que... Pues aquí estoy. Soy real, soy real. Sí, te puedo tocar. Te puedes tocar. Muchas gracias, Rassi. Cuidado con el carro. Gracias, Rassi, por todo. Muchas gracias por ver mis videos. Y que te vaya todo bien. Hasta luego. Es un placer. Muchísimas gracias. Bye, bye. Es hora de regresar. Nos vemos pronto a Japón. Esto fue un ecuatoriano en Japón. Desde Japón, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!